Amiga, mire esto, mire esto que a mí me llegó de TikTok shock, estoy súper emocionada, yo soy bastante básica con mi cabello, casi siempre lo tengo de esta formita y desde hace rato quería una rizadora y miren lo que me enviaron, ¡me encanta! Vamos a probarla, vamos a ver qué tal se ve mi cabello con este hermoso color que me quedó, así que vamos a verla Y esta es la marca, chicas, y este producto llamó mucho mi atención porque a comparación de otras rizadoras que podemos encontrar por aquí por TikTok Ella tiene un nanorecubrimiento de titanio, lo cual promete reducir significativamente el daño de tu cabello Y ustedes saben que a mí me encanta cuidar mi salud capilar, así que eso le da una gran ventaja a este producto Ok, chicas, he muerto, miren todo lo que trae esto, los guantes, o sea, súper súper importante porque uno siempre se está quemando las manitos Trae unas peineticas para recogerte el cabello, o sea, súper súper útil, trae un peinecito, miren que a mí me encanta Miren este espectáculo de producto, trae su funda, ay no, 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 vamos a abrirla, vamos a sacarla de aquí Ay no, qué belleza, me encanta Miren qué hermosa es, qué bella, vamos a prenderla, chicas Y aquí está prendida, miren cómo se ve esta belleza, nótese estos destellos aquí como brillantes, me encanta Es primera vez que yo voy a usar una rizadora de este tipo, así que estoy bastante nerviosa, espero que me salga bien, vamos a ver Ok, chicas, vamos a intentar, yo he visto por aquí por TikTok que la colocan, se la colocan aquí en la puntica Vamos a darle en el lado izquierdo Ajá, vamos a esperar, vamos a esperar unos segundos, unos cinco segundos Voy a soltar, yo creo que ya es más que suficiente Ajá, me encanta, miren qué lindo, creo que puede salir mejor, vamos Ahorita les dije el lado izquierdo y fue el lado derecho, voy a probar con el lado izquierdo A ver si esta vez quedan un poco mejor Yo creo que este es el lado, este es, creo, vamos a ver, vamos a ver Miren lo bello que quedó este, creo que lo estaba haciendo mal en estos laditos Porque miren este que quedó hermoso Chicas, no es por ser ingreída, pero estoy amando mi color de cabello Estoy amando la rizadora, estoy amando cómo se está viendo esto Díganme si no es una belleza este cabello Me encanta, Dios mío, tenía muchísimo tiempo queriendo ver mi cabello así Me fascina Y amigas, ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo comprar esta belleza de aparato? Y es que aquí en el TikTok Shop, en el carrito naranja, ahí la pueden conseguir Vamos a soltar Miren, miren qué lindo Mira estos resultados Ay no, me encanta Aquí me dejé algo muchísimo más definido Tipo como que una cena especial, una cena de aniversario Miren qué belleza Y por aquí, este fue el lado que más me encantó Me lo dejé así como que tipo, quiere y no quiere Súper natural, qué hermoso Así lo usaría yo todos los días Miren, les voy a decir algo, esto sobrepasó mis expectativas Qué hermoso me dejó el cabello Si ustedes están interesadas en tener esta rizadora aquí en el carrito naranja Denle un clic ahí y comprenla de una vez Porque de verdad que miren este espectáculo de cabello O sea, estoy totalmente in love Miren qué belleza No, 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 no Díganme, coméntenme qué tal les pareció, les gustó A ver, las espero en los comentarios ¡Chao!